Muy bueno mi queridos suscriptores y bienvenido a un nuevo video Y ya comenzamos mal, ya comenzamos mal Un suscriptor me había dicho de que los videos son míos, con mi cara pues Se ven más sexy, ¿no? Se ven más guapos, en pocas palabras Y nada, pues voy a poner mi cara, es lo que hay Mi cara de nuevo, mi cara de mierda Creo que, creo que, creo que, a ver, aquí está Perfecto, muy bueno mi queridos suscriptores y bienvenido a un nuevo video Esta vez vamos a jugar con legendarios Y vas a decir, oye Ernesto, has hecho eso más de 20 veces ya, ¿no? O sea, ya no hay nada de épico en ese contenido Pues tranquilo amigo mío, tranquilo Que, bueno, salió una nueva era, ¿no? Una nueva era, monstruos más tochos, más jodidísimos Y disculpen mi play, mi play es ese sonido que yo digo Es mi play A mi play le gusta hacerse sentir, ¿no? Pues cuando se calienta, claro que sí, al lado mío Obviamente se va a calentar Pues se le prende el abaniquito Y hace la batidora Es lo que hay, está jugando The Last Ups Espero que... Me gustaría demasiado subirlo al canal Pero grabar en Play 3, no sé cómo, diablos No sé cómo se graba, así que... Es lo que hay, nos quedamos con Monster Legends de momento Y nada chicos, ¿qué va? Bueno, ya, ya, yo dije que vamos a hacer, ¿no? Compañero, madre mía Es que a veces soy gilipollas, ¿no? Soy gilipollas Lo que vamos a hacer es jugar con legendarios Y vamos a ver qué tal Ernesto, lo has hecho más de 50 veces Cállate Cállate compañero, cállate Es muy complicado subir contenido de Monster Legends nuevo Un fin de semana Así que... Ya lo tienen, ya lo tienen Ok ¿Dónde está el...? Uh... A ver Dunra Y otro legendario que sea guapo Soporte A ver Un Ragnarok Por los loles, ¿no? Un Ragnarok Pero esto Esto se va a complicar, ¿eh? A menos que salga una evasión de inicio Esto se va a complicar Y demasiado Legendarios Custión Pues qué joputa tú eres, compañero Te lo digo así de primera Dice legendarios Y cuando vengo a ver Tres míticos A Rango 3, dos míticos Y a Rango 2, uno Así que yo me cago en ti, en tu madre Y en tu prima la coja Evasión Ok 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 Tranquilínse un buen Perfecto Congelación Mega Detención temporal Es brutal Es brutal Es brutal Como este juego me cambia los roles Es brutalisimo Es increíble Es completamente Increíble Es totalmente increíble Estoy muerto Estoy muerto Pero como vieron Pues me llevo uno al menos Me llevo uno Me llevo dos O sea, ni tan mal Pero hostia O sea Jugar con legendarios ahora mismo Yo creo que si está imposible Ganarle un equipo top El juego ha cambiado demasiado Si, se que había cambiado Pero mítico contra mítico De una generación pasada No se nota tanto Pero contra legendarios Esto es una violación O sea Y lo peor es que me gusta Lo peor es que me gusta Coño A ver Aquí hay dos míticos De la primera generación Si no me equivoco Si no me equivoco Este tío Si, de la primera Así no voy a estar Tan, tan, tan A ver A ver A ver Es que tengo que matar Es que tengo que matar a este tío Tengo que matar al mítico Si o si Tengo que matar al mítico Si o si Ok Puedo controlar a los dos Ojalá Bien 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 Cargo Obviamente No tengo nada que hacer Estoy jugando a ser dios Estoy jugando a ser dios Pero esto Este jueguito No me va a durar mucho Este jueguito No me va a durar mucho ¡Pum! Coño ¡Hostia! Bueno 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 Me saqué Me saqué el grande Me saqué el grande Dios No sé ni cómo gané ese combate No sé ni cómo gané ese combate Estoy Hostia Madre mía Descartar Pero qué pedazo de combate Me he marcado aquí Qué pedazo de combate Vamos a jugar otra Este equipo No va mal Al fin y al cabo Pero bueno Pero bueno Esto en pocas palabras Es que cambie el equipo Así que vamos a cambiar el equipo Chicos Un equipo Que yo creo en lo personal Que es más tocho Creo Creo No, no, no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero A ver Quitamos a Dunra Ponemos La vieja confiable Gracon Quitamos Shashiron Ponemos La vieja confiable Wirland Y ponemos Un Town Pues Town Town Como que no tengo Muy fuerte A ver Yo tengo la puta de Corale La puta de Corale Tiene Vida suficiente Pero no sé Si suficiente Para aguantar Una hostia De un mítico Así que bueno Vamos a ver Qué tal se da Chicos Porque El equipo Esquivar Está un poco Más roto Es increíble Es increíble Chicos Es más Aquí mismo Voy a hacer la miniatura Porque Un equipo Más tocho De ahí Yo creo Que no me podía salir Ahora mismo Comenzando la era Creo que no me podía salir A ver Vamos a ver Perfecto Coño Madre mía Un equipo Súper complicado Se pone feo esto Se pone feo esto Se pone muy feo Se pone muy feo Más feo que el internet Más feo que mi internet Me mataron al town Me salvé Por las esquivarias Pero me hubiera Me hubiera follado A mí también Te lo digo así Vamos a jugar a ser Dios Recuperaciones Aprendí de San Giorgio Madre mía Madre mía Perdí por gilipollas Vas a decir Oye Ernesto Pues ese equipo Estaba muy tocho Sí y no Si hubiera tenido Pocima de Uriel Hostia Es que este dragón Este dragón Tiene doble eliminación De efectos positivos Ahí me la jodió Eso no lo sabía yo Y como ven chicos El equipo de Grack Con Wirland Era literalmente Imparable Voy a demostrar Que todavía Se puede Lo voy a jugar 100% chicos 100% 100% Que quito Esto Sí Se la tengo que quitar Obligatoriamente Total 4 millones de oro Caca Así que bueno Vamos a ver Quien me sale Ojalá que me salga Algo tocho Así Así ¿En qué estamos? Si se la quito uno Y se la pongo otro O sea No estamos en nada Y Lingua tenía Mi otra Por encima Así que bueno Vamos a jugar Chicos Aquí venimos A jugar Aquí venimos A jugar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto no está mal Pero no es lo que yo quería Es más Toda mi rabia y furia Del otro combate Me la voy a quitar Para que vean Me la voy a quitar aquí Perfecto 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 Ok Esto Para que se sigan muriendo Ratas Ratas Recuperaciones Sangrado Más todo Esto ya es igual A automático Es lo que hay Miren Miren como me violo Esto Miren como me violo Este equipo Es más Me encanta ver Esta imagen ¿No? Violándome A un equipo De mitos Suena bien Suena bastante bien Hostia Y Hurl Lo mata con el especial Para que vean Para que vean Quiero un equipo Más tocho Chicos Un equipo Más tocho La de aquí Perfecto Y vamos a jugar Un último Vamos a ver Que tal nos sale Esta Esto es un 2-3 Ya gané una Perdí una Y esto es lo que Ya esto Esto es una aberración Esto es una aberración Esto es una aberración Le voy a poner esto Pero Por no ser el feo Uno que un veneno Hasta sífilis le pegue ahora Hasta sífilis Le pegue de todo Voy a cargar Pero es que esto es súper feo Esto Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Pan, 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 para atraparlo Mi prueba es Enseñarle Entrenarle Es mi idea Yo viajaré De aquí a allá Librando Hasta el fin Una maldición De un Gastlin Te va a llevar A la muerte Pokémon Tienes que atraer Solo es tuyo Nuestro destino Así es Muerto Maldita Elvira Perfecto 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 Ok Vamos a jugar a la última Ahora sí vamos a jugar La última Chicos Salga bien Salga mal Pues todo lo que quieran Chicos Todo lo que quieran A ver Que era un reto Que era un reto Y me lo dieron Que era un reto Y me lo dieron Así que No me puedo enojar Así que No me puedo enojar Una maldición Bien guapa Para todos Hostia Pero ese Almerclaw Es peligrosísimo Ese Almerclaw Es peligrosísimo Madre mía Ese cucarachón Ese cucarachón Le voy a poner Unas recuperaciones Porque se me va a pasar De listo Es que lo veo En algún momento Se me va a pasar De listo Hostia No tengo energía A ver Somos de revivir O no somos de revivir Pues me vale verga Está muerto Como sea El cucarachón Muriéndose De una Insolación Madre mía Hazte en verso Se los ticos Chicos Hazte en verso Coño Me cago en todo Que bueno soy Que bueno soy Bueno Un monstruo Del libro marino Bueno Para que vean La puta de corales Me dio 100 Me dio 100 Y nada chicos Espero que les guste El video Así es Apoya con un Que siempre Siempre se agradece Suscríbete Si no estás A ti En la campanita En su video Todos los días Ahora si chicos Nos vemos En la próxima Chao